Un túnel oscuro, el crujir de las ruedas y el olor a muerte. Así comenzó nuestra marcha hacia D6. Pero ahora nuestro objetivo parecía estar más cerca. De acuerdo con el mapa hay varias maneras de llegar a D6. Lo más cercana es a través de las instalaciones junto a Kievskaya. Probaremos por allí. ¿Kievskaya? ¿He oído cosas raras sobre esa estación? Hubo una explosión en el túnel y mucha gente quedó sepultada en vida. Se rumorea que sobrevivieron, pero que ya no parecen humanos. También hay quien dice haber visto algo extraño en los túneles. Una especie de... Niebla. Probablemente sean parraigas. Claro. ¿Qué patrías es? Vladimir perdió a toda su familia en los túneles y no recuerda nada de lo que ocurrió. Artyom. ¿Qué pasa? Artyom. Eh, muchachos. ¿Algo le pasa a Artyom? Artyom. Sigue el camino que sigue caminando. Para ver el cielo, el sol y poder respirar. Artyom. Sigue caminando. Artyom. Artyom. ¡Artyom! ¡Tres más sales! ¡Despierta, Artyom, despierta! Genial, se está despertando. Aparte de esa luz, lo estás cejando. Artyom, ¿estás bien? Sí que nos has dado un buen susto. ¿Qué ha sido eso, Artyom? ¿Puedes ponerte en pie? Estamos llegando. Aquí hay una esclusa. Genial, parad aquí. Dios. Este sitio me da escarfríos. Boris, échale un vistazo a la barrera. La utilidad de control está completamente destrozada. Todos los cables están cortados. Mierda. Ya me parecía que todo iba demasiado bien. Vlad, coge las herramientas. Tenemos que abrir esta puerta. Artyom, quédate aquí y cúbrenos. No queremos más sorpresas. Andad atentos, muchachos. Vale. Vladimir, encuentra el plano del primer bloque. Fullman, mira esto. Primero conectaremos los cables, luego activaremos los interruptores a mi señal. Tres A a dos D. Hay algo ahí fuera. Algo se acerca. Ignóralo. Los nos valís. Algo se acerca. Algo se acerca. Algo se acerca. Están detallando los monstruos. Partiós a la ametralladora. Pase lo que pase, moriré luchando. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hecho! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Conectado! ¡Siguiente! ¡Se está acercando! ¡Mierda! ¡Nos falta uno! ¡Rápido! ¡La anomalía está muy cerca! ¡Maldito seas! ¡O nos damos prisa o somos putos cadáveres! ¡Eso es! ¡La barrera está abierta! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Está muy cerca! ¡Mierda! ¡O arranca! ¡Venga, muchachos! ¡Sacadnos de aquí! ¡Vale! ¡Ha arrancado! ¡Dale! ¡Gracias a Dios! ¡Vaya! ¡Ha estado cerca! ¡Lo logramos! ¡Vaya! ¡No me gustaría estar allí ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, muchachos. Esta es la puerta que lleva al D6. ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¿Qué oscuro es esto? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos!